Dos meses y momento de evaluaciones. La sesión del Gabinete Regional estuvo centrada en conocer cómo avanza la nueva administración y proyectar el trabajo venidero. Las 50 medidas de los primeros 100 días de gobierno de Michel Bachelet es la principal tarea que los Ceremis y el Intendente deben aterrizar en sus territorios. Y para ello ya se han realizado más de 60 diálogos ciudadanos y talleres sociales. Varios de nosotros hemos tenido que aprender bastantes cosas de cómo se gestiona una región desde el punto de vista administrativo, contable, jurídico. Eso es indudable. Creo que toda gestión que se instala tiene que desplegar un proceso que es de rodaje natural, en donde se van afiatando las distintas piezas del gobierno regional, pero creo que vamos avanzando de muy buena manera. Experiencia y juventud, dice el jefe del gobierno regional, para graficar cómo ha sido lo personal asumir este cargo. ¿Y hay autocrítica? Creo que la autocrítica es siempre necesaria. Este tipo de trabajo que se realiza tiene precisamente por objeto aquello. No es solo evaluación, sino que es ajuste en la forma de comunicar y en la forma tal vez de relacionarse con actores sociales y políticos, que tiene que ser siempre de manera más cercana. Precisamente para involucrar a todos los actores, parlamentarios, dirigentes sociales, autoridades, a un objetivo común. En los grandes temas, el plan Chaitén, el plan Chiloé y el plan estratégico de los lagos estuvieron presentes. También lo amarrado del presupuesto regional, que deja poco a la nueva inversión y mucho a ejecutar proyectos de arrastre dejados por la anterior administración. Estamos haciendo los esfuerzos para reorganizar las posibilidades de inversión regional. Estamos peleando, estamos yendo a buscar al nivel central nuevos recursos. Nuestros Ceremis también están buscando en sus respectivas carteras, en sus respectivos ministerios, nuevos recursos que nos permitan complementar lo que tenemos para poder cumplir adecuadamente el compromiso presupuestario de este año. Y ojalá poder dar curso a un conjunto de nuevas iniciativas. Una de las apuestas es disponer de una cartera de iniciativas para este 2015, por lo que la última reunión del CORE se amplió plazo para obtener las aprobaciones de rentabilidad social de los proyectos. Gracias por ver el video.